Hola, hola chicas, buenas noches. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por estos rumbos? Salúdenme. ¿Quién está por aquí? A ver, tenemos tres personitas. Bienvenidas, chiquitillas. Bienvenidas, somos más. Ayúdenme compartiendo, niñas. Porfis, porfis. A ver, vamos a buscarnos acá de este lado en la computadora, ¿ok? Muy bien. La computadora, ¿ok? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. La computadora, ¿ok? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. La computadora, ¿ok? Hola, hola, hola. Bueno, a ver, ya, ya las puedo estar leyendo. Hola de nuevo. Bueno, a ver, ya, ya las puedo estar leyendo. Hola de nuevo. A ver, empezamos. Anda Cruz, buenas noches. Jennifer Ferguaza, buenas noches. Judith Morales, ¿cómo estás? Pati Lugo, buenas noches. Elena Hernández, ¿cómo están, chicas? Galicia Isabeliz, Rosario Miranda, Kimberly Goyenaga, desde Costa Rica, wow, Rosalinda Peña, feliz Navidad, ¿cómo la pasó? A eso vamos, chicas, vamos a empezar con eso. Sandra Pacheco, Kari López, Susy Flores, Gaby González, Celia Morales, Rosario Miranda, Rosy Martínez, Judith Morales, Lizeth del Carmen, Leticia Arellano, Verónica, hola, saludos. Mónica González, Negrita Gón, buenas noches. Jazmín Alvarado, hola, hola. Rosy Martínez, Jenny Freguaza, Karina Bisute, buenas noches desde Ecuador. Gracias, chicas, gracias. Marta Ponte, hola, ¿cómo estás? Yo bien, Martita, entre lo que cabe que les voy a contar ahorita. Verónica Castro, ¿qué voy a hacer hoy? El dulcero de Batman, chicas, acuérdense que tenemos y mañana nos vamos con Rapunzel, chicas, ¿eh? Bernadita Parra, Judith Morales, me acabo de decir, de decir armes con pomada. Ana Ruiz, buenas noches, desde Coatzacoalcos, Veracruz, Gaby González, Verónica Cadena, Pati Lugo, Jacqueline Díaz, Brenda Ixcott, Vargas Lilia, Luna, Luz Helena, Sara Tejasmín, estaba viendo el video del dulcero del hombre araña. Voy a trazar en los videos, perdón, pero hola, hola. Judín, me acabo de curar con pomada dánica, muy, muy bien, Judín. Rosa María Moreno, el mundo de las fofuchas con Tere, Adriana Meraz, Clara Rómulo, Alex Mora, buenas noches, mis llames, ya la extrañaba, pero qué bueno que se despejó de la rutina. Muchas gracias, chicas. Y chicos, Iris Ortiz, buenas noches desde Honduras. Carmen González, ¿cómo estás? Cari López, Ángeles Zapata, Linda Vélez, Selena Hernández, Indy Ruiz, Jessica Garrido, Ocampo Elvia, Nilda E, Adriana Ramírez, Olguita Cañas, Karina Jiménez, Eudelia Trini, hola, ¿cómo te fue? Pues bien, chicas, me fue bien, pero no tenemos un buen desenlace. Al final pasó algo que ahorita les voy a contar, Mari López, Tardesón Martínez, Lidia, Lidia, Milvia, y pues bueno, hasta ahí ahorita con los comentarios, si alguien se sigue uniendo, una disculpa porque voy a voltear para este lado y no voy a leer comentarios, y pues les cuento, chicas, pues gracias a Dios, pues ustedes pudieron ver parte de lo que fue el festejo, de lo que fue la salida, la reunión con la familia, pero pues como les acabo de decir, chicas, el desenlace no fue bueno al final. Este, tuvimos una pérdida, si no es una persona, pero sí fue de uno de los perritos, chicas. Pues como ustedes saben, llevábamos ocho perros, chicas, mi tío tenía cuatro chihuahuas, este, la mamá y los tres hijos, yo tenía a Polo, mi hermana a Soda, que es su perrita, mi tía de México tenía a Spook, que es su perro, y mi hija Lulu tenía a su perro Taco. Bueno, chicas, pues salimos de la casa, todo favorecedor, el señor de la casa regresó para pues checar las condiciones en las que habíamos dejado la casa, este, nos felicitó porque habíamos dejado la casa limpia, porque no había habido desperfectos, porque todo estaba en orden, no había habido quejas, y pues bueno, chicas, este, todo bien hasta que arrancamos, mis tíos los de México ya se iban, pero decidieron que mi hermana, yo y mi sobrina, con, por ser mujeres, nos fuéramos, en la camioneta de ellos nos pasaban a dejar, y después, este, pues nosotros nos alcanzaban, pero bueno, chicas, para no hacerles el cuento largo, pues resulta que paramos a comer, paramos a comer porque ellos iban a tener un viaje largo, pero paramos y como ya el restaurante lo cerraban en poco tiempo, decidimos pedir para llevar para no comer con prisas, y pues chicas, nos fuimos a casa de mi hermana, porque ahí es donde nos iban a dejar, pues llegó mi hermana, sacó un tablón, mi hermana vive en un fraccionamiento de los héroes, chicas, en un fraccionamiento de los héroes, y ella vive en una privada, este, Trini, tú que sabes que estás en los héroes, tú sabes cómo, cómo está esto de las privadas, y bueno, pues resulta que mi tío dejó a sus cuatro chihuahuas en la camioneta y todos los demás, este, amarramos a nuestros perros, chicas, bueno, pues resulta que él sintió feo porque sus perritos estaban nada más asomados ladrando, y decidió bajarlos, chicas, pero como les acabo de decir, estábamos en una privada, entonces entre que pásame el refresco, que qué me trajiste a mí, que qué me pediste acá, y jajaja, jijiji, porque todo había estado bien, y nosotros mencionando varias veces altos blancos, de pronto, chicas, pues ya nos vamos, ándenles, pues ya se van, agarraron, pues ya no habían bajado nada de la camioneta, agarraron sus cosas, y pues empezaron a subir a la camioneta, chicas, cuando empiezan a hacer, pues el, la recolección de los perritos, chicas, y pues faltaba uno, y entonces empezaron a buscar los que pudieron, y unos chicos entraron y dijeron que, que qué buscaban, y mi hermana les dijo que un perrito, y les dijo, es un chihuahua color clarito, sí, se acaba de brincar el saguán, dice, de la, de la privada, y se fue hacia la izquierda, pues los que pudieron, chicas, pegaron la carrera, y se fueron, pues no, chicas, pues no encontraron, fueron dos horas, más o menos, buscando al perrito, preguntando, este, y pues mucha gente nos dijo, el perrito se fue hacia el periférico, chicas, y pues bueno, ya era tarde, ya no, pues intentaron ir a buscarlo con los celulares, por la luz y todo, y bueno, chicas, pues no tuvieron éxito, ya, pues ellos, muy mal, porque, pues su hija es la que, la que quiere mucho a los perritos, bueno, ellos igual, pero, pues sentimos muy feo por su hija, mi, mi prima Lynn tiene 14 años, y estaban muy mal, chicas, mi tío ya no mencionó palabras, tomó camino, subió a su gente, y, y se fueron para México, chicas, para empezar, no sabíamos que la carretera de México Puebla estaba bloqueada desde las 11 de la mañana, y resulta que ellos llegaron ya en la madrugada a su casa, con niños, con todo, porque la carretera estaba bloqueada, pero bueno, los que nos quedamos, pues nos fuimos a, a bueno, mi, este, mi cuñado me vino a traer acá, y pues resulta, chicas, que llegando al periférico, pues yo les dije, miren, allí está el perro, mi hijo se bajó, le digo, es que yo lo vi ahí entre las hierbas, mi hijo se bajó, buscó, nada, chicas, cuando mi cuñado se vuelve a arrancar, tres metros adelante, dice, vieron lo que estaba ahí, que, pues un perrito atropellado, dice, pero se ve chiquito, se ve blanquito, y se ve la sangre fresca, y pues bueno, chicas, este, pasamos la voz entre los mismos de aquí que estábamos, no le dijimos a mi tío, y luego el novio de mi sobrina, chicas, cuando se fue a su casa, también tomó el periférico, y, y pues también pasó, y dijo que, pues que para él era el perrito copo, se llamaba, y pues bueno, chicas, en la mañana se le dio la noticia a mi tío, porque él se fue a México, regresó, y pues se le dio la noticia de lo que nosotros estábamos, pues casi seguros que era él, y pues fueron a ver en la mañana, chicas, y lo reconocieron, y pues, sí era él, entonces ya se imaginarán cómo están ellos, y pues nosotros de alguna manera, pues también tristes por verlos a ellos mal, y porque pues finalmente todos, todos como vieron en las casas, todos tenemos un animalito, y a nadie le hubiera gustado que pasara eso con su mascota, sin embargo, chicas, pues ya trataron de, pues nos dicen, estamos tristes, pero vamos a estar bien, tienen otros tres perritos, que nada lo suple, porque aunque mucha gente diga, ay, es un perro, porque yo sé que aquí más de una lo puede pensar, y está bien, es respetable, pero bueno, los que nosotros queremos a los perritos, chicas, pues es, es parte de, son parte de la familia, chicas, y es muy difícil, entonces, pues así es como cerramos la Navidad, después de haber estado bien, de disfrutar el primer día, el segundo día, sin problemas, entre personas, entre familia, claro que entre perritos, chicas, pues ya se imaginarán, ¿no?, pero nadie perdió la cordura, todos, este, pues cuidaban a sus perros de la manera que podían, etcétera, etcétera, y pues todavía ha funcionado bien, chicas, por eso festejábamos los saldos blancos, y resulta que nuestro saldo blanco se convierte en negro en un minutito, chicas, y pues hasta ahorita, ¿qué les puedo decir?, pues acaba de suceder, y, y pues todos están así como sacados de onda, porque, pues somos una familia muy gano, chicas, y todos sentimos, sentimos la pérdida del perrito, pero sentimos también lo mal que se, que se encuentran ellos en estos momentos, chicas, y pues así las cosas, voy a leer un minutito de comentarios, chicas, y pues sí, esa, esa es la razón de nuestros desenlaces fallidos, chicas, dice, buenas noches, ya les extrañamos, pero qué bueno que se despejó, gracias, desde Honduras, Iris, hola, hola, Selena Hernández, buenas noches, buenas noches, saludos, ya llegó, ya nena, de hecho llegué desde ayer, pero ya se imaginarán que llegué cansada, y a pesar de que no estuve haciendo, pues muchas actividades, porque yo iba muy dispuesta a descansar, y me lo tomé muy en serio, chicas, pues no descansamos igual, aunque cada quien estaba en una cama decente, rica, pues los que no dormían, verdad, este, pues no nos dejaban dormir a los demás, porque que cantando, que bailando, que ja, 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 y pues aunque queramos, aunque hubiéramos querido, no descansamos igual, y pues ayer, chicas, yo llegué, cené, bueno, ya no cené, llegué, porque cenamos allá en casa de mi hermana, platiqué con mi familia, de, pues, de lo que había sucedido, y me perdí, chicas, hasta hoy, buenas noches, saludos desde Sempuala Hidalgo, hola, Karina Torres, Tarres San Martínez, Karina Jiménez, Lichita Menidita, Medinita, Lichita Medinita, Lidia Isabel, buenas noches, Milvia, María, Naya, ¿cómo está usted? Pues yo estoy bien, chicas, pero, de hecho, me siento bastante recuperada, vengo con muchos ánimos, pero eso, nos bajó a todas, chicas, entonces, imagínense, si nosotros estamos así, que no fue nuestro perrito, imagínense ellos, Almadelia, hola, Miss Leider, Aranguren, Rosario Salas, buenas noches, maestras y chicas, hola, maestra y chicas, María Teresa, María del Carmen, buenas noches, Mónica Sazueta, feliz Navidad a todas, chicas, a todas, a todas, María del Carmen, Saneli Rojas, desde Bolivia, María Teresa, qué tristeza, me hizo un animalito, es parte de nuestra familia, así es, chicas, además, no saben cómo cuidan ellos a sus niños, a sus perritos, no tienen una idea, Ana Palomares, María, Angie Villalbazo, Edith Alarcón, Marlene Navarrete, buenas noches, que Dios la colme de bendiciones, y le dé fuerza, salud y vida y gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, igualmente, Marlene, muchas, muchas gracias, Susan Arce, buenas noches, buenas bendiciones, Maribel Juárez, mis compartido, gracias, Marlene Kakogi, buenas noches, Carmen Montiel, tarde, pero seguro, buenas noches, Lidia, una carita triste, hola, mis saludos desde Arequipa, cuánto tiempo que me pierdo sus casacitas, pero ya estoy aquí, bienvenida, Lucy Trini, qué triste, así es, chiquita, qué triste, qué triste, dice María, Marina Caldera, Elizabeth Hernández, sí se sufren los animalitos, se vuelven parte de nuestras familias, Cari López, pobrecito animalito, cómo duele perderlos, Mari Villalobos, sí duele que su, y no saben, no saben cómo corrieron, y pues, obviamente, el perrito, pues, les ganó, chicas, pero fue muy, no, no, es que, lo que yo les pueda contar, chicas, se queda cortito, fue unos dos horas antes de que se fueran, horribles, chicas, horribles, Lidia, la buen, Trini Martínez, yo tengo tres perrinietos, y no quiero pensar si les pasa algo, alguna, alguna, cómo se pondría Tania, pues, claro, Tania es hija de Trini, pues, imagínense, no, 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 Vianey Carvajal, buenas noches, Cindy, felices fiestas, para usted y todas las del grupo, muchas gracias, Vianey, Judith Morales, lo siento, Cari López, Sandra Pacheco, uno de los quiere como si fueran sus hijos, a los perros, mis triste historia del perrito, mis así es, chicas, Marisol, Lidia Larcón, Silvia Eugenia, qué triste lo del perrito, así es, chicas, después de tanta, tanto, tanta fiesta, tanto júbilo, tanto bonito que habíamos estado, Bernadita Parras, así es, uno más de la familia para los que queremos a nuestros animalitos, mis niñas tienen sus perritos y los adoran, se llaman Hachito y Kira, qué triste, mis, lo siento mucho, gracias, chicas, Sol Moni, Sanely Rojas, no, cómo creen, mis, son parte de nuestra familia, son los seres más leales que existen exactamente, Sol Jiménez, es muy doloroso perder a un miembro más de una familia, los perritos son muy fieles y perderlo de esa manera no es fácil. Odeth Cruz, hola, Esther Mercader, mis, qué pena, yo he perdido a cuatro, pero yo amo a los animalitos, tengo doce y son mis bendiciones, guau. Camacho Concepción, ánimo, buenas noches desde Querétaro, gracias, Camacho. Margarita López, yo compartí, buenas noches, Vargas Lilia, hola, qué triste, se siente feo, sí, así es, chicas. Gracias, Lizeth de Carmen, desde Colombia, Gabi Gabi, Ortega Nena, buenas noches, da gusto, da mucho sentimiento, como no tiene ni idea, hola, Juanita, buenas noches. Leticia Reyaño, qué pena, porque yo tengo mi perro y lo quiero mucho como si fuera mi hijo. Lizeth de Carmen, Cari López, Laura Martínez. Mis, ya no me había podido ver las dos últimas transmisiones, pero ya estoy aquí. Muchas gracias, bienvenida, Neida, ¿cómo estás? Mire García, llegamos, mis hijos, buenas noches, llegamos, mis hijos de cinco años, Alejo y Josué, te esperaban, muchas gracias. Y un saludo, un saludo para Alejo y Josué, desde aquí, desde el taller de Fofucha Sinti, chicos. Buenas noches, y pues vamos a empezar, chicas, voy a, ya se me subieron mal los comentarios. Liliana, pero da gusto verla y más, que se la pasó bien. Muchas gracias, Liliana, Ana Torres, Mónica, Leo, Galizia, Gaby, Gaby. Yo también perdí uno y sé lo que se siente, mis gracias, chiquitas. Lili Isabel, mis, que va a ser abatichica, es la que queda con Batman. A ver, les platicaba el otro día, chicas, que necesitamos darle variedad a esto. Si yo me hubiera, bueno, yo empecé con parejas, obviamente, payasito y payasita, ¿sale? Después nos seguimos con el Hombre Araña, ¿no es cierto? Sí, con el Hombre Araña y con Valiente, que no hicieron pareja, era un superhéroe y una princesa. Después nos seguimos con Superman y la Mujer Maravilla, que pues sí, de alguna manera, forman una pareja, chicas. Pero recuerden que si vamos a ofrecer esto para el Día del Niño, chicas, del Niño, perdón, el Día de Reyes, chicas. Pues, por ejemplo, si un ejemplo, Gaby Gaby tiene un niño y le interesa o no, pues me va a comprar, por ejemplo, a Superman, pero a la Mujer Maravilla no. A lo mejor, este, Lili Isabel tiene una niña y me va a comprar a la payasita, pero al payasito no. Entonces hay que darle variedad. No necesariamente hacer las parejas, chicas, porque acuérdense que solamente estos días serán para los últimos dulceros. Y a partir del primero de enero empezaremos con cosas para el 14 de febrero, para que tengamos tiempo. De ofrecer nuestros productos, chicas. Entonces, mañana nos vamos con una princesa, porque ya hicimos aquí de más a prácticamente a la Mujer Maravilla. Porque quedamos en que eran superhéroes y princesas. Entonces mañana nos vamos, hoy nos vamos con Batman y mañana nos vamos con Rapunzel. ¿Ok? ¿Por qué con Rapunzel? Porque a Cenicienta ya la hicimos en vela. De hecho, a la Mujer Maravilla ya la habíamos hecho en vela. A la Sirenita ya la hicimos en vela. A quien más, a Masha, por ejemplo, no es una princesa. Pero digo, ya la hicimos en vela y son del mismo tamaño, chicas. Entonces, nos vamos mañana con Rapunzel. Espero no decepcionar a nadie. Galicia, qué pena. Gracias, chica. Hola, mis. Espero que sea divertido. Sí, Pamela. Muchísimas gracias. Vamos a 50 vistas. Muy bien. Liderizador 150. Sí, sí, es cierto. Verónica Zamora Mis le dice que tenga un feliz Navidad. May tiene tres años. Hola, May. Buenas noches. Y muchas gracias por tus bonitos deseos. También tú pásala bonito. Espero que hayas pasado una feliz Navidad. Y así lo disfrutes para el año nuevo y para los reyes, chiquita. María Arroyo Pacheco. Buenas noches. Ocampo, pobre perrito. Compartido. Mis gracias. Adriana Ramírez. Buenas noches. Elvira. Geo González. Hola, Guillermina apenas llegando. Bienvenida. Mir Terrera. Buenas noches. Elizabeth Pado. Tengo dos. Cuando estoy triste me tocan con sus patitas. Amor. Sí, chiquitas. Buenas noches desde Querétaro. Felices fiestas. Gracias. Karen González. Dana Carelli. Un gusto ver sus clases. Me encantan. Me gustaría que haga un tigre. Ya que el año del tigre. Ya que es el año del tigre, misita. Ok. La sirenita ya la hicimos, chicas. De hecho, la sirenita es un molde que tengo gratis. Para las que no lo tengan, pueden escribirme y pedírmelo. ¿Sale? Pamela. Lo siento mucho, mis gracias. Pamela. Lidia. Isabel. Mesa Sargizú. Buenas noches. Jennifer Aguaza. Disculpe, ¿cuánto va a costar el aula de Spider-Man? Están en 50 pesos cada aula con su dulcero y su lápiz. Pero si tú compras cuatro aulas, te las dejo en 100. ¿Sale? Rosa María Moreno. Hola. Buenas noches. Pero por favor, un borreguito de la abundancia. Ya lo hicimos, chicas. Ya hicimos al borreguito de la abundancia. ¿Dónde está? Por aquí lo tenía yo. Miren. Y este viene junto con las plumas de enfermera y enfermero. Y esto es algo como un amuletito que pueden regalar para el año nuevo, chicas. Ahí está. Y la clase está disponible. Los moldes también. Vienen junto con enfermera y enfermero de pluma. ¿Ok? Bueno. Precio de sus aulas, 1050 pesos cada una o 4 por 100. ¿Sale? Vamos a empezar porque ya es mucho bla, bla, bla y nada de acción. Vámonos. A comenzar. Y pues fácilmente vamos a empezar por la carita, chicas. Vamos a hacer la carita. Y para eso recuerden que es una bolita del número 4 con una circunferencia de 15.7. Para lograr su nariz, chicas, vamos a traer uno de estos seguritos de cabecita redonda. Este es el que vamos a utilizar. Y pues también hay que recordar, chicas, que les estamos haciendo a los dulceros la cabecita plana. ¿Sale? Le vamos a hacer la cabecita plana para no batallar. No, espérenme. Es que mi idea, chicas, es poner a mi Batman así como volando aquí enfrente. Entonces, pues no va a ser necesario aplanarle la cabeza. ¿Sale? Así que vamos a clavar procurando que fuera en medio este alfilercito, chicas, para que funcione como si fuera su nariz. ¿Ok? Y bueno, pues de este lado vamos a traernos un pedazo de foamy color carne, suficientemente más grande que la esferita que vamos a termoformar, que en este caso es la esferita del número 4. ¿Ok? Vamos a llevarla al calor. Ya está calientito esto por aquí. Ok. Sí, Annie, me gustaría, ya que a mis nietas les gusta. Ok, chicas, a ver, vamos a poner por acá pegamento, pegamento instantáneo y les voy a decir algo. La batichica no tiene mucha diferencia. Mi calientito lo estrellamos y lo ponemos por encima de la cabecita. Y eso vamos bajando para que estire, pegue y baje. ¿Sale? Y pues bueno, vamos a regresar del foamy justo hasta la mitad de la esfera. Ya vieron, como si fuera una cascarita de naranja, miren, justo a la mitad de la esfera. Y ahí es donde nos indica que empezaremos a cortar el excedente de foamy que tiene ya por aquí. Sale, miren, una vez que ya recortamos el exceso nos va a quedar de esta manera. Ok, y ahora vamos a utilizar foamy color negro para termoformar la parte de atrás precisamente de esta carita. Ok. A ver. Vamos a cortar por aquí. Un pedazo que me alcance perfectamente bien para la parte de atrás de su cara. La llevamos al calor. Y chicas, por acá. Sale. Silicón. Ubicamos aquí en nuestra esferita. Y vamos a hacer esto. Ahí está, chicas. Estiramos y lo ponemos por encima de la carita. Sobamos para que baje, estire y pegue. Y lo mismo, chicas, como si fuera una naranja, regresamos el foamy justo hasta donde esté la mitad de la esfera. Y ahí, chicas, es donde vamos a cortar el excedente. De esta manera, chiquitas. Sale, ya tenemos aquí una carita. Y lo que vamos a hacer, chicas, es traer otro pedazo igual de grande para termoformar media esfera también del número 4. ¿Ok? También del número 4. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer su antifaz. Y yo me voy a ayudar con esta media esferita que tengo por aquí. Con esa es con la que vamos a trabajar ahorita. Media esferita. No le vamos a poner silicón ni pegamento de ningún tipo. Dice, mis, perdón. No vi qué fue lo que le puse en la nariz. Ok, chiquita. Puse en medio, clavé en medio. Uno de estos seguritos que son de cabecita redonda. Mira. Eso fue lo que le clavé. Y a la hora de termoformar, pues ya le quedó ahí integradita su nariz. ¿Ok? Vamos a traer este pedazo. Lo vamos a llevar al calor. Un alfiler con cabeza. Gracias, chicas. Muchas gracias por el apoyo. Marta Alicia. Hola, mis, se te extrañaba. Muchas gracias. Sacamos el foamy caliente. Estiramos. Y termoformamos esta esferita. Como si fuera... Como si la hubiéramos pegado, chicas. Lo mismo. Estiramos o vamos. Para que baje. Y entonces comencemos a cortar el exceso, el excedente de foamy, chicas. Para que nos quede así. Pero recuerden que no le pusimos silicón. Por lo tanto, la vamos a poder retirar sin problema alguno. Y entonces, lo que yo voy a hacer en este caso, chicas. Permítanme un segundo. En este caso, chicas. Lo que yo quiero hacer con esta carita es lo siguiente. Miren, fíjense bien. Voy a tomarle mi termoforma que ya logré. Y la voy a doblar exactamente a la mitad, chicas. ¿Sale? Una vez doblada a la mitad, chicas. Lo que yo voy a hacer es aquí en la puntita donde está la mitad, chicas. Voy a hacer un corte ligero así de esta manera. Miren. Este es el corte al que me refiero. ¿Sale? Como si fuera un piquito. Y entonces, a la hora de que yo lo abro, chicas. Nos va a quedar de esta manera. Lo voy a traer aquí a la carita. ¿Sale? Miren. Lo voy a traer para acá. ¿Ya vieron? ¿Qué voy a hacer, chicas? Para que esto me quede bien como piquito. Lo voy a volver a doblar a la mitad. Y voy a hacer el mismo corte sobre ese. Logrando que esta parte quede completamente en piquito. Miren. ¿Ya vieron? Y lo voy a regresar por acá, chicas. Miren. De esta manera. El piquito deberá quedar, chicas, sobre la nariz. Miren. ¿Sale? Ahí está. De esta manera es como va a quedar nuestro Batman. Vamos a traer pegamento instantáneo. Vamos a levantar. Ya puesta la carita. Ya no la quiten. La máscara, perdón. Así sosténganla. Y nada más levanten un pedacito. Y metan por ahí un poquito de pegamento. Y recarguen su manita. Y lo mismo por acá, chicas. No, mañana no. Mañana tengo mucho trabajo. El día 29 vamos a hacer una clase gratis por la tarde. Sí, llegamos a por lo menos 300, chicas. Ahí está. Miren. Ya tenemos esta pieza. Y ahora lo que vamos a hacer es traer foamy blanco. Yo voy a traer foamy diamantado. En pedacitos, chicas. Voy a buscar unos retacitos. Miren. Como los de aquí. Y voy a sacar unas, este... Unas piecitas en color blanco. Para que simulen sus ojos. Parecido a lo de Spider-Man, chicas. Pero en este caso, no son cortes como una gotita. Sale. Ahorita les voy a enseñar cómo va a ser el corte. De nada, mis gracias. Cómo va a ser el corte para nuestro Batman, ¿ok? Bueno. Algo así, chicas. Algo así. Plano de un lado. Y del otro lado en curva. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal se le ven. Antes de pegárselas. Así, chicas. De esta manera. ¿Ok? Voy a ver cómo se le ven, chicas. Miren. Así. El piquito más largo deberá de ir apuntando hacia la nariz. De esta manera. Para que nos quede así. Y obviamente, pues voy a cortar dos. Porque, pues, son dos ojos. Buenas noches. Compartido. Muchas gracias, chicas. Saludos, amiga. Me acabo de conectar. Bienvenida. Mis buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿Qué marca es su pistola de silicón? Y si la recomienda. No chorrean mucho. No, chicas. Miren. Ahí está. Está conectada desde hace un rato. Y si pueden ver aquí el lugar. No está ni sucio de silicón. Sí llega a chorrear. Porque tampoco les voy a mentir. Pero no es un exceso, chicas. Es una pistola de punta fina. Marca Surebonder, chiquilla. Para que la puedas localizar con esa descripción en Amazon. Yo fue donde la compré. Y en el buscador de Amazon le pones tal cual. Pistola de punta fina. Marca Surebonder. Y te va a dar esta opción. Y hay algunas otras opciones que tienen base. Que son inalámbricas. Pero en este caso está de $315 a... Pues yo creo que de $300 a $320 pesos. Miren. Ahí colocamos uno de los ojitos. Y de este lado pues vamos a colocar el otro, chicas. Recuerden que la puntita más grande deberá estar apuntando hacia la nariz. Vamos a tratar de colocarlas a la misma altura para tener los ojitos de Batman precisamente así. Ok. Bueno. Y ahora lo que viene es traer nuestro rubor, chicas. Nuestro rubor para hacerle unas pequeñas chapitas a nuestro... A nuestro Batman. Miren. Y digo pequeñas porque no están muy marcadas. Nada más son unas pestañitas, unas pestañitas, unas chapitas muy ligeras. Y ahora lo que vamos a hacer es traer una tira precisamente de este color negro. Que tiene la máscara. Unos tiros, chicas, para tapar los defectos del termoformado. De esta manera, chicas. Miren. ¿Vale? Esta tira debe medir un centímetro, no más, chicas. Y voy a empezar a pegarla a partir de aquí, chicas. A partir de donde empieza el color carne. De esta manera. Miren. De esta manera. La voy a estirar. Y la voy a pasar por alrededor. Y entonces, mi carita me queda exactamente así. Voy a cortar aquí el exceso. Y recuerden que nada más pega esta tira del cachete al otro cachete. Déjenme poner un poquito más de pegamento. Y hasta ahí es suficiente, chicas. Ahora lo que vamos a hacer lindo. Muchas gracias, Yeye. Ahora lo que vamos a hacer es sacar dos orejitas. Voy a ver cuál es la mejor manera. Cuál es la manera en que se verá mejor. A ver, miren. Aquí, si se fijan, esta orejita está cortada de un lado plano y del otro. No tan plano, pero casi plano y del otro lado curvo. Esto es lo que quiero precisamente porque para mí están chiquitas, chicas. Voy a tener que cortar unas orejas más grandes. Porque, pues, se supone que él es como un gato, ¿no? Un felino. Entonces, pues, bueno. Vamos a ver. Ya corté una orejita más grande. Y vamos a ver si nos funciona. Y miren. Yo creo que nos queda perfecta, chicas. Esta es la forma que tiene. Es como una hojita y de la parte de abajo es plana. Ok. Lindo. Buenas noches. Qué gusto verla. Igualmente, Natsi. Igualmente a todas ustedes, chicas. La verdad es que, pues, quieran o no, yo tengo flojera. Porque, pues, ya la traemos atrasada. Aunque descansamos un poquito mejor anoche, la traemos atrasada. Pero siempre les voy a decir, tengo un compromiso con ustedes. Y aparte, chicas, pues, este es mi trabajo. Este es mi trabajo. Miren, lo estamos pegando aquí en la partecita de atrás. Y lo que vamos a hacer ahorita es darle un poquito de calor solo a la oreja. Solo a la oreja. Miren. De esta manera, un poquito de calor solo a la oreja. Para que, miren, solita se hizo hacia atrás. Ahorita les voy a enseñar la diferencia entre una orejita con calor y una orejita sin calor. Miren, esta no tiene calor y miren cómo está echada hacia adelante. Y a esta le dimos calor y solita abrió como un petalito, chicas. ¿Sale? Entonces, le voy a dar calor ahora a esta que acabo de pegar. Y en automático, chicas. No, miren, todavía no se nos acomoda. A ver. Exactamente. Ya, ahora sí. Olis, corazón pequeña, roció reyes. Y nos quedó esta manera. Vamos a tomar una pluma de punto medio, chicas. Y vamos a hacer simplemente, como él es muy rudo, vamos a hacer una sonrisita así de ladito, chicas. Y esto es lo más sencillo. Esto es lo que tenemos para nuestro Batman. ¿Sale? Pues, bueno, vamos a continuar ahora. Voy a reservar un poquito la cara y vamos a adornar nuestro frasco. Y, pues, no quiero parecer repetitiva, chicas. Gracias, Ingrid. Igualmente verte me da mucho gusto. No quiero parecer repetitiva, pero por el mismo Batman, chicas, el escenario serán edificios. Pero esta vez vamos a manejar puros edificios negros con vidrios amarillos. Nada más. Vamos a hacer unos cuantos edificios y también vamos a hacer su escudo de Batman de esta manera así grande. ¿Sale? Para que podamos continuar, chicas. Déjenme buscar rápido el logo de Batman para que podamos hacerlo en el bote. Batman logo, chicas. Cuando le pongan Batman logo, en automático les van a aparecer todos los logos de Batman habidos y por haber, chicas. Entonces, vamos a hacer, miren, aquí tengo un pedazo de foamy y lo que yo voy a hacer es tratar de dibujar el logo de Batman de este lado, chicas. No soy lo mejor dibujando, pero espero no hacerlo tan mal, ¿ok? A ver, a ver, a ver, a ver si les gusta, chicas. Y vámonos por acá. Y es aquí como si fuera una M. A ver, vamos a ver si fui buena para hacer un logo o no, chicas. Vamos a ver. Si ustedes se fijan, para las chicas que les cuesta un poco de trabajo cortar el foamy, chicas, cuando uno mete la tijera, a la hora de ir cerrando la tijera, vas moviendo tu foamy para que solito haga cortes lineales, chicas. Que no queden mordidos. Entonces, vuelvan a colocar su tijera y lo que van a hacer es cerrando y moviendo el foamy. Miren, ya vieron. Y lo mismo, pues, haremos por acá. Ahí es como vamos, miren, chicas. Miren, y vámonos con estos últimos cortes para terminar nuestro escudote. Miren, para mí este es mi escudo de Batman. No sé si quedó de lo mejor, pero yo creo y confío en que quedó bien. Puede ser para el de ladrillos también. También, chicas, miren, vamos a tener foamy en color amarillo. Sale. Ahí está. Foamy en color amarillo. Y vamos a pegar justo ahí sobre ese nuestro Batman. Sale. Miren. De este modo, chicas. Y ahora lo que yo voy a hacer, chicas, es traer un lápiz. Un lápiz que me ayude a ir formando un óvalo. Porque, pues, no tengo óvalos tan grandes, chicas. Entonces, voy a ir a tratar de dibujarlo. Aquí de manera, de manera muy leve. Para que, si me voy chueca, no se vea tan feo. Voy a tratar, chicas, de sacarlo lo mejor que se pueda. No les prometo nada. Algo así. Vamos a ver. Déjenme enderezar de acá. Algo así, chicas. Es como tenemos. Todo esto se los voy a dejar yo muy bien marcado. Solo que ahorita, pues, ya saben que yo no tengo la habilidad de preparar mis moldes, aunque debería de ser. No lo hago, chicas, porque a mí no me gusta trabajar con moldes. A mí me gusta ir sacando a como yo veo. Si le quedó largo de acá, le corto de acá. Y, bueno. Ahora vamos a tomar un pedazo en color negro. Y vamos a colocar silicón por esta parte de atrás. Y vamos a pegar ahí nuestro logo, chicas. Ahí está. Y ahora vamos a empezar a cortar por alrededor, dejando un pequeño filito más o menos de unos 3 milímetros de separación entre lo negro y lo amarillo. Miren. Así, chicas. Así es como nos deberá quedar nuestro logo para nuestro Batman. Y este logo, chicas, lo vamos a poner, pues, lo vamos a poner por aquí. Es más, hasta así me dan ganas de no pegar el Batman, como les había dicho. Porque miren qué bien se ve. Y si paramos aquí a un lado, es más, lo vamos a hacer así. Aquí a un lado vamos a parar a Batman, ¿sale? Para que luzca su logo y luzca el completito de cuerpo entero. Entonces, bueno. Qué buena técnica de cortar y le quedó muy bien el logo. Muchas gracias, chicas. Miren. Vamos a poner silicón por aquí alrededor. Y vamos a ubicar este logo en esta parte del medio y hacia arriba. Miren. En medio y hacia arriba del bote. Que quede bien, bien pegadito, chicas. Ahí está. ¿Ok? Y ahora, de volada, pero muy de volada, vamos a hacer rápido unos edificios. Solamente vamos a dejar esta área del lado, sin edificio, porque aquí va a ir parado nuestro Batman. ¿Ok, chicas? Algo muy parecido a este, a Spider-Man. Vámonos, déjenme traer una regla. Y en este caso vamos a utilizar esta regla. Sale. Y vamos a lograr los cortes de unos edificios. Acuérdense que cuando yo les dejo el molde, va bien marcado. Estos edificios también se los marco en una hoja para que ustedes tengan la oportunidad. Para que ustedes tengan la oportunidad de sacar sus propios moldes. ¿Sale? Estoy viendo porque no quiero disparejos. Miren. Aquí va uno, según yo, dos. Ahora vamos a cortar uno más, chaparro. Porque acuérdense que los edificios pues tendrán que ir a desnivel. Sale. Y por último, porque yo creo que con cuatro es suficiente. Vamos a cortar uno largo. Tipo el que le hicimos a el hombre araña. Pero en este caso solo estos colores son los que vamos a estar utilizando. De hecho, para todo este proyecto será solamente... Oh, ya tiré mi edificio. ¿Dónde quedó? Será solamente negro, amarillo y gris. No otro color. Y blanco. Y blanco que es el que le metimos a los ojos, chicas. Miren. Les digo, no se me aflijan porque esto yo se los voy a dejar bien marcadito. Junto con sus moldes, ¿ok? Y también junto con los logos de Batman. ¿Ok? Miren, así. ¿Ok? Vamos a empezar con este, chicas. Vamos a empezar pegando este molde. Este molde de este edificio. En esta parte de aquí, chicas. Vamos a pegarlo a partir de la raya. A partir de la raya que tiene nuestro dulcero. Sale para que ahí no se deforme. Y ahora vamos a pegar este otro edificio, pero de manera acostada. Aguantenme, chicas. Así. ¿Vale? Miren, ahí va. Déjenme pegar bien este porque se me alcanzó a secar el silicón. Y así es como vamos hasta este momento. Miren qué padre se ve el bote. No, no, no creo estar tan equivocada, chicas. Bueno. Vamos a poner aquí abajo un edificio también. O dos. Pero más chicos. Porque le iba a dejar ahí hueco, chicas. Pero me está encantando cómo se ven los edificios negros. Junto con el logo, chicas. Porque el logo es como si fuera su luna. Como si fuera algo. Algo distinto, chicas. A ver. Vamos a cortar por aquí. Y vamos aquí a hacer uno más chico. Ahorita van a ver qué padrísimo nos va a quedar. Y elegante, chicas. Hola, Gris. Hola, Jackie. Hola, Pati Cruz. ¿Cómo están? Bienvenidas a esta clase. Buenas noches. Miren. Miren cómo nos está quedando la ciudad. Para nuestro Batman. Aquí acuérdense que no le vamos a poner edificio porque aquí va a quedar parado nuestro Batman. ¿Ok? Bueno. Pues vamos a continuar, chicas. Y para eso voy a traer el foamy en color amarillo. Y voy a cortar algunas tiras para convertirlas en ventana. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense que yo hago esto al tanteo. Y eso quiere decir que si yo lo puedo hacer, ustedes por supuesto que también lo pueden hacer. ¿Sale? Entonces, bueno. Vamos a adornar nuestros edificios. Y vamos a empezar. Yo ya voy a pegar y no cortarlo, ¿eh? Vamos a empezar tratando de cortar algunas ventanas de manera calculada. De manera calculada. Que sean iguales en tamaño. Eso es lo que yo voy a intentar con este edificio. A ver. Vamos a empezar poniendo en esta parte de nuestro edificio. Un ventanal grande. Así. De esta manera. ¿Ok? Esto ustedes lo pueden hacer a su gusto. Y de este lado, chicas. Vamos a poner tres ventanitas pequeñas. Miren. Una por aquí. Otra por acá. Y una última por acá. Como les acabo de decir, no son ventanas que tengan el mismo tamaño. Que tengan el mismo tamaño que haya yo medido, chicas. ¿Sale? Así que vamos a hacerle una pequeña puertita. Porque quedó chaparrito. Una pequeña puertita para este edificio. Miren. La vamos a poner aquí en medio. Y ya tenemos por aquí uno de los edificios. De esta manera. Y vamos a seguirnos con el otro edificio, chicas. Sale. Vamos a cortar también ventanitas. En este caso deberán de ser más, chicas. Porque es un edificio con este flaquito. ¿Ok? Hola, hola, Guadalupe de Cruzlanda. Puedes sentar a Batman en la tapa. También, chicas. También, pero bueno, vamos a ver ahorita. Porque yo les digo. Si yo pongo a Batman a un lado, chicas. Pues, ¿qué va a suceder? Que va a lucir, va a crecer el este. Las voy a poner paradas, chicas. Porque está demasiado delgado. Este, va a crecer el dulcero. Y se va a ver todavía más padre. Entonces. Pero también, chicas. Esto, así como la sugerencia que me acaba de dar Odette. Así, igualito. Pues, ustedes tienen que echar a volar su imaginación. Por eso me gusta que me compartan sus trabajos, chicas. Porque ahí veo los cambios que hicieron. Y a lo mejor, si a mí me piden un dulcero de Batman. Y me gustó más tu versión. Pues, a lo mejor es la que le voy a ofrecer a mi cliente. En vez de ofrecer la mía. Miren cómo va agarrando esto bonito. Y, acuérdense que solamente es este edificio negro con amarillo. Para que quede bien combinado con nuestro muñeco. ¿Ok? Pero, sin problema, chicas. Ustedes pueden hacerle las modificaciones que ustedes crean necesarias. Y, seguramente, también va a estar lindo. Pueden sentar a Batman. Claro. Ahí está nuestro segundo edificio. Y, miren. No les miento. Miren cómo se va viendo esto. ¿Qué les está pareciendo? Díganme ustedes. Somos 198. Y, recuerden que ya vi que no quieren clase gratis. Entonces, si no pasamos de las 300 el día de hoy, chicas. Nos vamos a quedar sin esa clase gratis. Pero, mientras. Pues, disfrutemos nuestra clase de nuestro dulcero. ¿Sale? Y, bueno. Vamos a continuar cortando ahora ventanitas para nuestro tercer edificio. Yo creo que también con cuatro será más que suficiente. Y, pues, miren. Aquí es donde vamos colocando el pegamento. Y vamos ubicando nuestras ventanitas. Chicas. Ahí está. Dos. Tres. Cuatro. Ya estamos logrando otro edificio, chicas. Ahí es como va. Y vamos a sacar también su puerta. Porque, pues, estos edificios tienen que tener a fuerzas su puerta. ¿Sale? Bueno. Ahí vamos, chicas. Ahí vamos. Vamos muy bien. Espero que les esté gustando nuestro dulcero de Batman. Ya nada más nos falta adornar un edificio que es este. Y, pues, bueno. También ahí le vamos a hacer unas ventanitas un poquito más largas. Solamente cuatro. Y, pues, vamos a ver si alcanza puerta. ¿Sale? Una, dos. Miren. Una por aquí. Dos por aquí. Ahí está. Y, pues, yo creo que con dos será suficiente, chicas. Si no, se va a quedar sin puerta. Este no es edificio. Este es una casa. Y, pues, vamos a tirar toda nuestra pedacería que tenemos por aquí. Y vamos a tomar un plumón negro. Para, más bien, una pluma, chicas. Para que no sean tan gruesos. Y vamos a hacerle el reflejo a los vidrios. Recuerden que son rayitas simplemente así. No necesitan un orden en especial para nada. Déjenme pegar por aquí una que ya se me cayó. Entonces, quedamos en que no necesitan tener un orden para poner ese tipo de rayitas. Y ese tipo de rayitas lo único que hacen es que nos den un efecto como si fueran vidrios. ¿Sale? Miren, de esta manera, ¿ok? Así lo vamos a hacer con todas, con todas estas ventanas. Ahí está, miren, como va cambiando un poquito la imagen. Es muy poquito, pero claro que se nota. Y les puedo decir que yo que lo estoy viendo de cerca, se ve bastante delicado el trabajo. Se ve bien. Y pues vámonos con el último edificio. Miren, vean. Vean. ¿Ya checaron? Ahí está, chicas. Esta es la que no quiso pegar muy bien nunca. Vamos a pegársela bastante bien. Para que ya no se nos caiga. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Ya tenemos entonces aquí a la carita de Batman. Buenas noches. Qué gusto me da ver su clase. Gracias. No me gusta ver novelas, pero lo que hace usted, Miss, me gusta mucho y me tiene en suspenso. ¿Cómo va a quedar ese dulcero de Batman? Muy bien, amiguita. Vamos a empezar a utilizar aquí el color gris, chicas. Y para hacer el cuerpo de nuestro Batman vamos a utilizar una esferita del número 2. Miren. Yo estoy utilizando del 2 y bien pudiera utilizar media esfera del 1A, chicas. Pero, pues no todas consiguen la esfera del 1A. Yo les voy a recomendar que quien consiga una esfera del 1A, que es este tamaño, miren. Este es del 2 y este es del 1A. Bueno, de preferencia utilicen del 1A para que su Batman no les quede gordo, ¿sale? Pero como yo no, yo, bueno, yo sí tengo del 1A, pero ustedes no todas la consiguen. Vamos a trabajar con el 1A y vamos a tratar de hacer menos gordito a nuestro Batman. Y lo que vamos a hacer es cortar una mitad del número 2. Y vamos a tratar de aplastarla un poquito. Un poquito, porque el otro día le corté y no me gustó. Pero esta vez no le vamos a cortarla, vamos a aplastar así de los lados, ¿sale? Y vamos a cortar esta esferita un poquito más arriba de la mitad para que nos quede así. Miren, como que la aplasteo un poco, fíjense cómo está sin aplastar la bolita de ancho. Y aplastada, pues adelgaza un poco, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer, chicas, es tomar un pedazo de foamy en color gris para comenzar a hacer lo que va a ser su disfraz. Ok, espérenme. Ok, chicas, bueno. Pues vamos a empezar a cortar el cuerpecito. Recuerden que todos se los dejo bien marcado. Y pues cualquier duda, chicas, si en algo yo les puedo ayudar, pues estoy a sus órdenes. Ahí está el cuerpo y vamos a empezar a poner un toque de silicón en medio, en la parte de abajo. Y ahí es donde vamos a ubicar, ahí es esta, nuestra media esferita. ¿Sale? Vamos a ubicarla así. De esta manera, que lo redondo quede hacia abajo, chicas. Porque esta vez no vamos a dejar esta parte plana. Una vez que está así, chicas, coloquen pegamento en silicón en esta pestaña y envuelvan la mitad de este cuerpo, ¿ok? Y ahora van a tomar el pegamento instantáneo, lo ponen de este lado de la pestaña y con eso envuelven la otra mitad del cuerpo, chicas. Ahí está. Y lo unen de esta manera para que nos quede así, ¿ok? Miren, ya pegó. Ahora lo que yo voy a hacer, chicas, es tomar un pedacito de color carne para hacerle un pequeño cuellito. ¿Ok? Vamos a hacerle un cuellito, pero deberá ir en color carne, chicas. Que al final no se le va a ver mucho porque este Batman va a llevar una capa. Entonces no se va a notar tanto. Y vamos a ir enrollando nuestra tira hasta irla probando por aquí. Hasta que entre y salga sin problema, chicas. Que no le quede grande, que no le quede chica. Y por aquí, miren, entre y sale sin problema. Lo que me indica que es hora de cortar este exceso. ¿Ok? Y vamos a ponerle pegamento instantáneo para cerrar este cuellito, chicas. Y, bueno. Hola, Irizol. Hola, Ana Guamán. Buenas noches, Gloria Pérez. Bienvenidas, chicas. Ayúdenme compartiendo. Miren, les dije que si llegábamos a 300, dábamos una clase gratis pasado mañana. Pero no quieren. ¿Qué quieren? Les cuento. Les chismeo que las chicas no quieren. Que prefieren pagar por la clase. Y que no hay problema que la clase no quede gratis. Para las que no me conocen, es broma, chicas. O sea, no quiero que me juzguen porque ya hubo una vez un mal comentario. Y es parte de mi cotorreo. Ahí está, chicas. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a traer foamy en color negro. Un cuadro que pueda ayudarnos a termoformar esta parte del cuerpo. ¿Ok? Vamos a llevar esto al calor. Buenas noches. 75 estrellas enviadas de Berenice. Te lo agradezco mucho, Berenice. Que Diosito te lo multiplique. Vamos a poner silicón por acá, chicas. Pero, perdón. Pegamento instantáneo justo donde termina la blusita. ¿Para qué, chicas? Voy a poner, fíjense. Pongo en medio esto. Lo estiro, lo paso para atrás. Y al mismo tiempo, chicas, jalo de los lados para cubrir toda esa área. Ahí está. ¿Vale? Miren. Y ahora, como ya tenía pegamento, si ustedes no quieren ponerle pegamento antes, no lo hagan, chicas. ¿Sale? Háganlo al final. Pero, entonces, voy a empezar a cortar este exceso por todo alrededor. Hasta donde ya no permita meter más mi tijera. ¿Por qué? Porque hay pegamento. Entonces, bueno. Pues, miren. Nos quedó de esta manera. Miren qué feo trabajo. Qué chueco quedó. Pero, nada pasa porque vamos a ponerle un cinturón a nuestro Batman. Miren. De hecho, yo creo que deberá ser un poco más delgado. Es como de unos 8 milímetros de ancho lo que tiene esta tira amarilla. Y vamos a empezar por poner pegamento aquí. Y también por el alrededor que está mal cortado. Vamos a ubicar aquí la primera parte. Y vamos a rodear, chicas. Vamos a rodear este cuerpo. Por aquí y por acá. ¿Ok? Y ahora vamos a cortar justo aquí en medio. Para que nos quede un cuerpecito así. Miren. ¿Dónde está su carita? Ahí es como vamos con nuestro Batman, chicas. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es hacer sus brazos. Y para los brazos, chicas, vamos a traer foamy de este color gris también. Porque, pues, su playera es gris. Sus mangas son grises. ¿Ok? Compartido. Muchas gracias. Hola, Muñe. Hola, Gloria Pérez. Lili Martínez. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Ay, Diosito santo. Pues ya saben, chicas. Mi vecina otra vez está. Y ya trae pleito otra vez. Pero bueno, ya me enteraré después del chisme. ¿Por qué no me agarra después de la clase, verdad? Para oír el chisme. ¿Está bien chismosa, chicas? Yo aquí en la clase y el marido ya reclamando porque no le hago caso. No. Lo que debes hacer, Karina, ya nada más es invitar a tu esposo a que nos visite también. Viendo la página, amigo, amigo, esposo de Karina Jiménez, vengas a ver la clase, no la regañe, no va a durar tanto. Y además, ¿quién no le asegura que un día usted va a ser su propio Batman, amigo? A ver, vamos a cortar en forma diagonal justamente donde está la unión, chicas, para lograr esta parte, ¿sale? Y lo mismo pues haremos con el otro brazo, de esta manera, ¿sale? Y, ok. Y bueno, vamos a poner, antes de pegar esta mano, chicas. ¿Saben qué siento tan horrible? Porque oigo llorar a los niños y eso, eso no está bien porque es por puro alcohol. Pero bueno, no me toca juzgar a nadie. Y este, y el hecho de ser la vecina no me corresponde. Pero siento feo. Entonces, miren, tenemos una tira como de unos 7 milímetros. La vamos a cortar a la mitad. Y vamos a poner al final del bracito, sí. Al final del bracito vamos a poner un poco de pegamento. Y lo vamos a enrollar con esto que va a ser parte de su guante. Miren, de esta manera, ¿ok? Bien. Y lo mismo, chicas, pues haremos con el otro. Así. Ok, vamos a regresar a los comentarios. Y dice por aquí, yo también, profe, cuente antes, cuente antes de terminar. Ok, hola, buenas noches. Claro, llevamos 221 muchachos. Vamos a pegarle los bracitos, pues obviamente a los lados, a este cuerpecito, ¿ok? Vamos a poner pegamento justo en el corte diagonal que hicimos. De esta manera, miren. Y pues vamos a pegar el otro, pues del otro lado. Una vez que ya está así, chicas, vamos a cortar un escudo. Vamos a traer las impresiones que tengo. Ustedes ya las conocen. Y vamos a rogarle a Dios que tenga yo un logo de Batman, chicas. Miren, esta es mi agenda y mis piedritas. A ver, pongan chonguitos para que la misa encuentre por aquí el logo de Batman. Que yo estoy muy segura de que lo tengo, pero siempre digo lo mismo. Y a la mera hora, chicas, no lo encuentro. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Bien, chicas, no aparece. Miren, por aquí tenemos lotería. Bingo, ya tenemos por aquí los logos. Vamos a ver si tenemos algunos. Algunos más. Miren, acá tenemos otros, pero yo creo que todavía es muy grande para la playera. Entonces, no estaba yo tan mal. Bien, sí sabía que tenía los logos. Y pues, bueno. Creo que eran todos los que tenía. Y vamos a trabajar con esos. Miren, acá tengo otro pequeñito. Este logo yo ya se los había mandado. Es más, estos logos se los voy a volver a mandar para las que compren los moldes. Para que tengan sus logos de todos, de todos los superhéroes, chicas. Ahí está. A ver. Yo creo que este lo vamos a guardar para la pluma, chicas. Y este es el que vamos a usar para... No, el show es muy grande, ¿no? Pues sí. Para el, este, pechito, ¿sale? El otro para la pluma porque es un poquito más pequeño. Vamos a recortar así por alrededor este logo. Ya me quedó mal, chicas. Ya me fui yo enseñándoles a cortar. Y ya me fui chueca. Vámonos con calmita. No dejemos que el pleito de la vecina nos afecte. Ahí está. Y ahora, chicas, vamos a poner un poco de pegamento aquí en el pecho. Y vamos a poner este logo, chicas. Que si bien no se ve mal, siento que debería de ser un poquito más chico. Pero vean, no se ve mal y menos si nos ponemos a pensar que a veces con el fumi de ustedes es más grueso. Pues el cuerpo queda más ancho. Ahí está, chicas. Y ahora vamos a traer nuestra perforadora de manita. Esta perforadora que tiene 6 milímetros. 1.6. 1 centímetro con 6 milímetros de alto. Tanto del dedito más largo hasta esta base. 1.6 de aquí de la base hacia este último dedito. ¿Ok? Entonces vamos a poner pegamento por acá. Y vamos a ubicar sus manitas sin olvidar que las manitas deberán ir con el pulmón. Y vamos a ponerlo en el pulmón. Y vamos a ponerlo en el pulmón. De esta manera, chicas. Miren. Y vámonos rápido a cortar la bolita del número 0. Esta bolita es del número 0. Y vamos a traer bolita del doble 0. Para formar los zapatos o botas de nuestro barman. ¿Sale? Vamos a cortar ambas esferas a la mitad. Las dos, las dos, las dos. Y una vez que tengamos ya nuestras cuatro mitades que están de este lado. Así es mío. Lo más preocupante son los niños que viven en hogares donde hay violencia. Porque sufren al ser testigos de las peleas de sus padres. Exactamente, chicas. Y betbobadilla, gracias. Bueno. Vamos a cortar a cada mitad, chicas. Una parte así plana. Para poderlas unir entre sí. Son cuatro mitades. Dos del número 0. Y dos del número doble 0. ¿Ok? Y pues bien. Vamos a poner por aquí. Silicón. Y unimos la del 0 con la del doble 0. Para que nos quede este pisito así. Y lo mismo pues con estas. Ahí está. Vamos a esperar a que se sequen. En lo que le damos tiempo a que se sequen. Vamos a sacar las piernas de Batman. Y estas piernas también deberán ser de color gris, chicas. De color gris. Para que le combinen con su blusa. Así es nuestro Batman. ¿Ok? Miren. Yo las corté de este tamaño. Y voy a empezar a enrollar. Para ver. Qué tamaño queremos para estas piernas. Y bueno. Pues resulta que son. Al final. Cuadros, chicas. ¿Sale? Cuadros. Dos cuadros para las piernas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Vamos a empezar a enrollar estos cuadritos. Si no tan apretaditos. Tampoco queremos unas patas gordas. Bueno. Unas piernas gordas. Y vamos a cerrar por aquí. Y deberá quedarnos más o menos de un centímetro de diámetro. Más o menos. ¿Con qué hojas imprime los logos? Bueno. Mira. En este caso. Por ejemplo. Esta es hoja normal. La que yo le puse al logo es hoja normal. Pero también a veces. Cuando veo que es un logo. Que necesito que los colores. Salgan bien definidos. Como en este caso, chicas. Utilizo opalina gruesa. Miren. ¿Sale? Es como una cartulina brillosita, chicas. Ahí está. Dice. Sinti Susufucha. Dice. ¿Cómo se llama su página? Ya se le extrañaba. Gracias. Saludos. Y un fuerte abrazo. Va a haber cuarteto. Y si es así. ¿Qué precio tendrá? Pues, chicas. Es que prácticamente. Ya no estamos manejando cuartetos. Estamos haciendo una promoción. Porque nuestros cuartetos eran de 4 por 100. ¿Sale? Entonces, estamos haciendo una promoción de un molde por 50. O 4 moldes. Que son los que forman el cuarteto por 100. Y ustedes pueden elegir su cuarteto a su gusto. No es necesario que compren todos los del cuarteto al mismo tiempo. Pueden escoger unos de un cuarteto. Así que, entonces, ya no los estoy convirtiendo en cuartetos. Sino en 4 por 100. Y acuérdense. Acuérdense que lo pueden elegir a su gusto. ¿Sale? Miren. Ahí está. Hice dos cortes diagonales. Uno para cada lado diferente. Y las uniones quedaron atrás. ¿Sale? Ubiquen así. Sus uniones hacia atrás. Y lo de adentro. Córtenlo así en dos cortes sesgados. ¿Sale? Vamos ahora a hacerle las botitas a nuestro Batman. ¿Ok? Le voy a cortar un poquito más. Yo les voy a dejar el tamaño del molde correcto. Ahí está. Y vamos a hacerle sus botitas. ¿Cómo se las vamos a hacer, chicas? Vamos a tomar una tira. Por aquí. Que no esté tan alta. Porque, pues, finalmente es un fofucho pequeñito. La vamos a cortar a la mitad. Yo les voy a dejar esta parte marcada. Y las vamos a ubicar así como en los puños de los brazos. Bueno, pues, en la parte de abajo de las piernas. De esta manera, chicas. ¿Sale? Tenemos una por aquí. Y, pues, vamos a hacer lo propio con la otra. Vamos a pegar. A rodear. Y una vez que esté así, acortar el exceso. Vamos a traer estos dos que son los pisitos que hicimos. Y los vamos a termoformar muy bien. Y para eso, pues, voy a traer también foamy en color negro. De esta manera, dos pedazos más grandes que la propia pieza. Que se va a termoformar. Vamos a llevar esto al calor. Somos doscientas once. Lejos de subir, vamos bajando. No sé qué está pasando. No sé si la clase no les gusta. No sé si resulto muy aburrida. O si resulto muy escandalosa. Porque hablo mucho. Prefiero que me sugieran cómo puedo mejorar mis clases, chicas. Vamos a llevar esto al calor. Cerramos por aquí. Saludos y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hola, buenas noches, Laura, Leticia. Saludos y bendiciones también para ti. Miren, silicón en esta parte de abajo. Ok, y vamos a ubicar. Yo traje este, pero no. Vamos a ubicar sobre este frasquito que no tiene la tapa tan ancha. Ay, ¿qué creen? Miren cómo quedó de chiquito. Por estar hablando. Voy a llevar otro pedazo al calor. No le voy a dar tanto porque está bien delgadito mi foamy. Lo saco, lo estiro y lo llevo por encima. De mi piecito, chicas. Color negro. Buenas noches, Rosario Figueroa. ¿Cómo estás? Ahí está, chicas. Uno. Y ahora vamos a termoformar el segundo zapatito. Ok. Vamos a llevar esto al calor. Cerramos. Vamos a apurarnos a poner silicón por acá. Para que no se nos vuelva a encoger tanto. Ubicamos aquí nuestro piecito. Cuidado con esos dedos. Estiramos. Miren, estiramos. Y forramos nuestro segundo zapato. De esta manera, chicas. De esta manera. Y ahora vamos a cortar el exceso. Ahí está uno. Y vamos a cortarle el exceso al otro. Recuerden que ya tiene pegamento. Entonces, ya no se va a zafar este termoformado. Ahí está. Todo bien, ha de ser porque muchas andan vacacionando. Eso sí, chicas. Ahí están los zapatitos. Le vamos a poner sus suelas. Pues sí, chicas. Porque la verdad es que no me puedo quejar porque cada vez somos un poquito más de a poquito. Pero vamos subiendo y eso quiere decir que no vamos tan mal, ¿verdad? Muy bonita su clase. Gracias, corazón pequeño. Vamos a poner silicón por acá y la llevamos al foamy. Y también vamos a poner silicón por acá y lo llevamos hacia el foamy de esta manera. Ahí está. Y cortamos los excesos. Miren. Vamos así por alrededor. Vamos girando nuestro zapatito. Y cerrando y abriendo nuestra tijera. Ahí está. Lo mismo. Es como cuando cortamos foamy plano. Miren. Vamos moviendo nuestro piecito. Y abriendo y cerrando. No es así, pero ya no tengo. Nuestra tijera. Ahí está. Tenemos las dos botitas. Ok. Y vamos a pegarle a cada botita su propio zapatito. Si aquí ustedes no tienen problema de que haya quedado mal termoformado, no le pongan una tira para que no hagan tosco el zapato. Pero si a ustedes les quedó de aquí mal termoformado, chicas, pónganle la tira correspondiente para tapar esas líneas mal termoformadas. Recuerden que esta línea de verdad es el máximo de medio centímetro, chicas. ¿Por qué? Porque si no van a hacer un trabajo tosco y ya no va a lucir igual. Miren. Ahí está un piecito. Y vamos a pegar el otro justo aquí donde termina la botita. Ponemos pegamento. Y hacia acá. Listo, chicas. Miren. Ya las tenemos por aquí. Y como este Batman va pegado al bote, no necesitaríamos ponerle palito. Pero si ustedes quieren utilizar este proyecto para un muñequito sin dulcero, bueno, pues vamos a traer dos palitos. Y una vez que ya pegamos los piecitos, chicas, enderecen su piernita, así como quieren que quede y claven su palito. Ya cuando lo clavaron, chicas, bueno, pues toman su tijera y cortan el exceso de este palito de esta manera. Y lo mismo, miren. Vean este zapatito. Y vean este. Esta bota, bueno, esta pierna, está echada para atrás, chicas. Ya vieron. Y esta está derechita porque ya tiene palito. Tomen su piecito, bueno, su pierna, enderecen su piernita. Y ahora sí, claven su palito. Ahí está. Y ya tenemos las dos bien derechitas. Y con su palito. ¿Qué voy a hacer con mi pistola? Voy a hacer un hoyito aquí a un ladito. ¿Sale? Y voy a poner silicón aquí en el palito y en el corte diagonal para meter la primera bota, chicas. Miren. Ahí está. De esta manera. Si aquí, como ven, se le chorreó el silicón, ahorita que está caliente, quítenselo y traten de quitárselo rápido de su dedo para que no se note. Ahí está uno. Y ahora vamos a hacer el hoyito del otro lado sin poner silicón porque el silicón va aquí, chicas. ¿Sale? Y lo mismo, chicas, vamos a llevarlo para acá. Párenlo y ubíquenlo como quieren que quede, que no quede chueco, que no se vaya para atrás, que no se vaya para adelante. Y una vez que crean que ya pegó, chicas, bueno, pues unan los dos talones de sus pies para que este muñequito nos quede bastante derechito. De esta manera. Miren. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es traer pegamento instantáneo para el cuellito y vamos a pegar por aquí su carita. Ahí me voy a quedar por unos segunditos y tenemos un mini fofucho que va a ir acá. Le falta la capa, chicas, ¿eh? Que va a ir acá justo a un lado. Alguien me decía, pégalo en la tapa. Ya se ha sentado parado. Así se vería. Pero ahorita el estilo es este y lo vamos a pegar aquí a un lado para que el dulcero crezca y se vea de esta manera. ¿Ok? Voy a traer para la capa este pedazo negro de nuevo y voy a hacer el corte de la capa y yo se los voy a dejar marcado. Pero para las que no me compran moldes y trabajan como yo, hacemos primero... Es más, no. Está muy grueso. Hacemos primero ese corte de U. Así, más o menos. Y de ahí, chicas, nos vamos con un corte plano primero y luego... Y luego así, en... en este diagonal. Y así es como va el corte hasta ahorita. Ahora vamos a voltear y vamos a hacer otra vez un corte plano y en diagonal. De esta manera. Pero para Batman, chicas, vamos a hacer unas ondas de este lado, aquí en la parte de abajo de la capa. Así. Miren. Y ahora, chicas, vamos a traer nuestra capa, la vamos a poner aquí y vamos a meter de esta manera, de esta manera, al cuello. Miren. Para que de este lado unamos esas dos puntas. Por eso les decía que el cuello no se le iba a ver en realidad. Miren. Ahí ya tiene la capita metida. Vamos a poner un poco de pegamento instantáneo y vamos a llevar esto hacia el cuello. ¿Ok? De esta manera. Miren. Y ya nada más lo que vamos a hacer es poner un poquito de silicón en sus pompas y hacer la capita incluso un poco de lado para que se vea como volada, como si le estuviera dando el aire. Porque esta parte, chicas, va a ir unida hacia el bote. Entonces no tiene caso que dejemos capa de este lado. Vamos a traer nuestro bote y vamos. Voy a hacer esta manita. La voy a pegar hacia su cinturón para que no le estorbe tanto. ¡Ah! ¿Qué nos falta? Esperen. Ahí va. Miren. Vamos a tomar el amarillo y vamos a cortar, chicas, lo primero un ovalito para que sea la hebilla de su cinturón. Así, chicas, pequeñito, un ovalito. Todo marcado se los dejaré. Y a un lado de ese ovalito, chicas, vamos a cortar dos cuadritos como si fueran las ventanitas que hicimos. Dos cuadritos que lleva ese cinturón. En la parte de atrás no tiene caso ponerle, chicas, porque está la capa. Entonces, si ustedes le ponen atrás, es su gusto, pero yo no tengo, no le encuentro sentido, chicas. Miren, al lado de la hebilla, cada uno de los cuadritos para que su cinturón se mire completo. De esta manera, chicas. ¿Ok? Ahí está. Ahora sí, vamos a traer a nuestro Batman y lo vamos a ubicar justo junto a su escudo. Ahorita van a ver qué padre se mira. Vamos a poner un poco de silicón justo aquí, miren, justo aquí donde está la tira que tapa las imperfecciones y ahí vamos a poner, vamos a ubicar, miren, de que llegue al suelo y ahí lo primero es pegar su cabecita, chicas. Ahí está. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué queda pegado al bote, pues la cintura y vamos a ponerle un toquecito de silicón en la cintura, misma que vamos a llevar hacia el propio bote. Ahí está. Tanto la cintura como la manita quedan pegadas al bote y es ahí donde colocamos silicón. Hoy ya la despegué. Vamos a esperarnos ahí, chicas, porque por andar moviendo ya se me anda despegando mi Batman. ¿Ok? ¿Cómo ven este proyecto? Listo, mis compartidos. Muchas gracias, Irisol. Vamos llegando a la meta, aunque no lo crean, nos falta la pluma y ya vamos en 247 visoras, chicas. Ahí está. ¿Sale? Y ahora, por último, voy a poner un poco de silicón en su talón del lado del bote para que también de ese lado quede bien pegado nuestro Batman. ¿Sale? Ahí está, chicas. Aquí es donde puse silicón. El chiste es que quede pegado de todos lados. Le pegué en la mano, le pegué en el talón y le pegué a un ladito de la cara, chicas. Y este dulcero es así como nos queda. Yo creo que se ve padrísimo. Yo creo que sí, entonces veo que les está gustando y pues vámonos a hacer la plumita rápido, chicas. Rápido, rápido, porque ya llevamos hora y media por aquí. Una hora veinticuatro minutos. Miren qué bonito está. Ahí está de cerquita para que lo vean. Miren, miren qué padre se ve esto así en transparente. Vean. Les gustó. Yo sé que les gustó, chicas. Muchas gracias. Vamos a ponerlo por aquí y vámonos rapidísimo a hacer nuestra cabecita ahora del número tres para nuestra pluma. Y vamos a hacer la misma técnica. Vamos a ponerle un alfilercito en medio para lograr su nariz. Ahí está, chicas. Un alfilercito de estos de cabecita de redondita y vamos a clavarla justo en medio de nuestra cabecita. De esta manera. Ok, muy hermoso le quedó, le quedó muy bien. Felicidades, gracias. Le quedó muy bonito, gracias. Vamos a traer foamy color carne y del otro lado foamy color negro. ¿Sale? Ahí está. Vamos a llevarlo al calor. Vamos a traer nuestro botecito termoformador y vamos a poner silicón por el rededor. Ahí está. Vamos a abrir, vamos a sacarlo, estiramos y termoformamos. Espérenme, denme, regálenme dos, no, veinte segundos. listo. Listo. A ver. Vamos ahora, como dijimos, como si fuera una naranja, a regresar el foamy hasta que veamos únicamente la mitad de la esfera. Así. Esto es lo que nos indica, agarren estos dos dedos como si fueran pinzas y agarren el excedente. ¿Para qué? Para que a la hora que ustedes corten al mismo tiempo están estirando con estos dedos. ¿Sale? Y puedan hacer un corte todavía más regular. Ahí está, chicas. Miren. Y ahora vamos a termoformar la parte de atrás en color negro, pero ya no tengo color negro acá. Déjenme ir por más. Ahora sí, chicas, estoy dando las últimas en el foamy. Ya casi no tengo. Bueno. Vamos a traer esta pieza en color negro. Así. Al calor, cerramos, traemos nuestra carita y ponemos silicón por encima. sacamos nuestro foamy, lo traemos, estiramos y termoformamos, chicas. Soben para que estire, baje y pegue. Así. Y lo mismo, chicas, como si fuera la naranja, bajamos para que llegue justo a la mitad y ahí nos indica y ponemos nuestros deditos que tenemos que cortar este exceso. ¿Ok? 190 clases tenemos en nuestro canal de YouTube, todas disponibles para ustedes. Ayúdenme a reproducir ahí mis videos y aguántenme viendo los comerciales, chicas, para que me ayuden a mi monetización y mi canal se llama, como dice ahí atrás, las fofuchas de Sinti, chicas. Así lo encuentran, así se escribe. Listo, chicas. Y ahora, lo mismo que hicimos con la cabecita del número 4, lo vamos a hacer con la del 3. Vamos a termoformar media esferita del número 3 que no me la traje, media esferita para lograr el antifaz. Ahí está la bolita del número 3, la vamos a cortar a la mitad y la vamos a poner sobre este frasquito. ¿Sale? Y ahora vamos a traer otro pedazo suficientemente grande para termoformar esta mitad de esfera. Aquí está, lo llevamos al calor y ojo, mucho ojo, sin ponerle silicón vamos a termoformarla, ¿ok? Aquí está, vamos a estirar y vamos a llevar por encima de esta bolita. Así, chicas, también vamos a sobar y a estirar de esta manera. Aquí está, ya termoformada, no tiene silicón, vamos a cortar el exceso, lo más derechito que se pueda. Ahí está. Y vamos a sacar esta mitad que vamos a doblar a la mitad al mismo tiempo y recuerden que vamos a hacer un corte de este lado empezando por un poquito, miren, aquí está la mitad, un poquito más adelante vamos a hacer una curvita de esta manera. ¿Para qué? Para que a la hora de abrirla, chicas, nos quede justamente así. Ahí está, ahí se ve el piquito. Este piquito, chicas, va a ir colocado sobre esta nariz. ¿Ok? Eso es lo que nos va a indicar que ahí está correcto nuestro batma. Miren, ahí se ve, sale justo encima de la nariz y sin quitar este capuchón, capuchón o antifaz, vamos a levantar de un lado y metemos un poquito de pegamento y regresamos. Otra vez levantamos de este lado y metemos un poquito de silicón y regresamos. Y lo mismo, chicas, en la parte de atrás. ¿Vale? Para que nos quede de esta manera. Una vez que nuestra carita está de esa manera, vamos a cortar una tira más o menos de unos 6 o 7 milímetros de ancho y la vamos a empezar a colocar a partir de donde termine la antifaz. Ahí ubicamos nuestro foamy negro, ponemos pegamento en todo alrededor hasta llegar de nuevo a donde empiece la antifaz. ¿Ok? Así, de esta manera, chicas, miren. Solamente llegó hasta aquí. Vean, cortamos. ¿Por qué hasta ahí, chicas? Porque no tendría caso pasarla por acá si aquí está bien termoformado. Sale, entonces, ahí es suficiente y ahora lo que vamos a hacer es hacer sus ojos. Vámonos con nuestro foamy color blanco diamantado y vamos a sacar de ahí los dos ojitos que necesitamos. Voy a checar que estén del mismo tamaño. Sí lo están y voy a colocar un poquito de pegamento instantáneo por aquí y vamos a ubicar la punta más larga de este ojito apuntando hacia la nariz. Ahí está, miren, este es el piquito y está apuntando hacia la nariz. Bueno, pues lo mismo vamos a hacer del lado contrario y así. Así, chicas, de este modo. Ahora vamos a hacer las orejitas para nuestra carita. Vamos a cortar un tipo hoja pero con una parte plana que es la de abajo. ¿Ok? Una por aquí otra por acá y las vamos a pegar acá. Miren, chicas, aquí atrásito un toquecito de pegamento y así. Ahí va pegada y ahora la otra del otro lado van en la parte de atrás, chicas, no van en la parte de enfrente. Ahí está. Una vez que ya están pegadas mis orejas vamos a darles calor para que se levanten un poquito. ¿Sale? Solamente el calor se le va a dar a la pura orejita. No recarguen la cara, solamente recarguen la oreja y miren, solita se hace así y ya luce un poquito más que esta. ¿Ok? Es muy poquito lo que se le da de calor pero es importante. Ahí está, chicas. Ahí está la cara de mi Batman y lo que voy a hacer es tomar mi rubor. Hola, buenas noches. Gracias, Mille, por compartir mi página de YouTube. Bueno, mi canal de YouTube, chicas. Muchas gracias. Ojalá vayan allá a reproducir los videos. Tenemos 190 clases encima. Miren, ya tiene chapitas. 190 clases encima y todas esas clases tienen moldes disponibles para ustedes a la venta de manera muy económica. Ahí está mi sonrisita de lado. eso es todo y vamos a tomar en esta ocasión porque estoy manejando puro lápiz pero en esta ocasión chicas vamos a utilizar una pluma porque encontré una pluma que es toda negra. Entonces, para que se le vea bien al Batman una pluma toda negra y lo que vamos a hacer es hacer un cuerpo precisamente gris. Un cuerpo gris es lo que va a formar el cuerpo de nuestra pluma. ¿Ok? Ahí tenemos chicas el cuadro el rectángulo y vamos a poner silicón únicamente a la mitad. Así. Ahí es donde vamos a ubicar nuestra pluma de esta manera y de ahí vamos a partir para empezar a enrollar por todo lo largo de este rectángulo para que nos quede algo de esta manera. ¿Ok? Vamos a cerrar aquí chicas nuestro cuerpecito ¿Con qué le pone la boca? Es una pluma así chica es una pluma es nada más es una pluma de figurita pero es una pluma es una pluma que pinta de punto medio más o menos pero lo puedes hacer con una big con cualquier pluma que tenga el punto no tan fino que lo tenga medianito. Ahí está chicas el cuerpo y vamos a sacar un cuello para nuestro batman chicas de esta manera miren lo mismo que hicimos con el grande vamos a hacer con este más pequeño vamos a enrollar de manera muy apretadita y vamos a ir midiéndoselo a este orificio que tiene el cuerpo aquí chicas miren todavía le sobra y se ve en la cámara y le va a quedar chico entonces yo sigo enrollando hasta verificar que entre y salga sin problema que no le quede apretado pero que tampoco le quede guango eso es lo que me indica que tengo que cortar y cerrar este cuello si es pluma gracias Juanita si señora con que le pone la boca muchas gracias chicas ya bueno ahora es momento de meter este cuellito y haciendo que las uniones coincidan en la parte de atrás una vez que ya metí este cuellito lo que voy a hacer es que lo voy a aventar con mi mismo dedo hacia atrás y ahí meto tantito pegamento y ahora lo aviento hacia adelante y también meto un poquito de pegamento para que este cuello ya no se hunda pero que tampoco se salga ahí ya quedó bien ubicado es un pequeño cuellito que a lo mejor no se le va a ver con la capa pero pues ahí están chicas y que es lo que voy a hacer ahora ya que está así en color gris como es lo que lleva el negro únicamente en su calzón vamos a hacer un corte de esta manera yo se los voy a dejar marcado no se preocupen por eso y vamos a hacer un corte así miren esto es lo que quiero obtener sale porque de hecho de acá deberá de quedar más delgado yo se los voy a dejar marcados chicas porque lo que quiero es que tenga forma de calzón me aseguro que la unión quede hacia atrás lo veo de frente chicas y hago esto voy a poner así así como está es como voy a poner esta figura que el piquito quede aquí en medio y bueno pues yo voy a cerrar por atrás voy a cerrar por atrás y voy a cortar mi exceso una vez que ya tenemos así nuestro calzoncito vamos a tomar foamy en color amarillo y vamos a cortar una tira más o menos de un poquito más chiquita que de un centímetro también como de siete milímetros chicas y esta tira la vamos a ubicar justo arriba bueno justo entre el negro y el gris porque acuérdense que este es su cinturón de esta manera ok cortamos y entonces chicas vamos a traer el logo del que les hable este logo pequeñito que está redondito y pequeñito y pues yo también se los voy a poner en sus moldes ok listo aquí está chicas como este es de cartón grueso lo voy a poner sobre mi mano y lo voy a doblar así para que quede esta forma redonda sale y lo voy a ubicar justo arriba justo me voy a ubicar me voy a guiar por el piquito del calzón para poner ahí su escudo ahí está ahí va miren chicas de esta manera ahora vamos a traer el este color gris para hacerle sus manguitas y la misma operación que hicimos que hicimos para nuestro fofucho grandecito va a ser aquí y a lo mejor ustedes se preguntan y para que lo hace igual es lo mismo no chicas porque si yo te vendo los moldes te voy a vender los moldes tanto los de la pluma como los del dulcero y son medidas diferentes sale voy a enrollar para lograr los dos bracitos de mi batman cerramos por aquí y cerramos por acá vamos a enrollar también este bracito ahí está y cerramos una vez que ya estén cerrados hacemos los cortes justo en la unión cortes en diagonal para unir estos brazos al cuerpo ahí está y vamos a cortar una tira muy delgada miren de hecho aquí tengo una para los puños de sus guantes por aquí pegamento y rodeamos con este color negro así ahora vamos a hacerlo con el otro no he leído comentarios chicas buenas noches disculpa donde compras fue mi toalla allá en Puebla mira lo estuve comprando en este papelero centro papelero Gutiérrez pero hay muy pocos colores sin embargo todavía hay pero este lo más seguro es que encuentras tanto en moda telas como en fantasías Miguel encuentras muchos tonos de este fue mi toalla el único que me costó trabajo y que no hubo este año fue blanco ni en moda tela ni en este papel ni en fantasías Miguel vamos a cortar igualmente dos manitas del mismo tamaño que son en color negro y se las vamos a pegar ahorita a los brazos ok diagonal en la diagonal pegamento ubicamos nuestro cuerpecito y de un lado le pegamos su bracito y obviamente del otro lado pues pegamos el otro bracito ahí está y bueno al final del brazo pegamos su manita una por aquí y la otra por acá y ahora de volada porque ya queremos acabar vamos a hacer la capa miren ahí está ahora vamos a hacer la capa y pues va a ser el mismito corte que hicimos para la capa grande pero pues ahora sí que va a ser una capa chiquita porque si hay diferencia miren del tamaño del cuerpo ya vieron entonces vamos a hacer una capa chiquita y recuerden que lo logramos haciendo primero esta U hacemos un corte plano un corte plano y una en diagonal volteamos hacemos otro corte plano y en diagonal y al final chicas cortamos en onditas así esto es nuestra capa chicas y ahora vamos a poner primero pegamento aquí atrás en la espalda miren y ahí vamos a poner nuestro batman dándonos cuenta que la U quede justo donde termina el cuerpo gris ahí está y ahora vamos a rodear el cuellito con este foamy en color negro estos dos larguitos que quedan para que nos queden así ok una vez que ya está la capa chicas pongan pegamento aquí sobre el color carne el cuellito color carne traigan su esferita y peguen de esta manera chicas y pues bueno de esta manera es como terminamos nuestra clase del día de hoy terminamos con 230 al momento ahorita estamos al minuto dos horas con 42 minutos y no logramos la meta pero mañana lo volveremos a intentar ahí parece que están del mismo tamaño chicas sin embargo ya cuando los juntamos los vemos de cerca chicas nos damos cuenta que ya no es el mismo tamaño las caras parecen iguales pero no chicas este es del 4 y este es del 3 con un diámetro de 14.1 sale más bien con una circunferencia de dijimos 14.1 ok y este pues es nuestro proyecto de hoy ya bien terminado mañana las espero en la clase con el dulcero de rapunzel recuerden que tenemos 4 proyectos por 100 pesos y esto que es tanto el dulcero como el muñeco como la pluma estos moldes todos así forman un combo que cuesta 50 pesos esto es una clase chicas esto es un molde entonces 4 este 4 combos por 50 pesos y a lo que me refiero es que aquí tenemos el combo de valiente también ella trae su pluma el combo del payaso con su pluma el combo de la payasa con su pluma el combo de superman de spiderman con su pluma de la mujer maravilla con su pluma y de superman con su pluma y hoy pues de batman chicas con su pluma espero de verdad que les haya gustado que se animen a pedirlos chicas y pues el día de mañana chicas voy a recoger una tarjeta que vamos a sacar en oxo y en esa me van a poder depositar todas las chicas que quieran hacer depósitos en oxo lo voy a recibir en esa cuenta nada más que no está mi nombre va a estar a nombre de mi cuñado y ahí es donde me van a hacer todos sus depósitos vía oxo chicas ya no vamos a tener problemas de que ya no entra ya no pasó ya se llenó ya se bloqueó primeramente dios es una buena opción y vamos a ver pues cómo funciona me voy a regresar a leer un poquito de comentarios en lo que les dejo aquí en la imagen este como ok dice voy a apagar la plancha este hermoso batman es mi superhéroe favorito gracias dianis chica linda hola cómo están evelyn hernández súper hermoso alguien que vende una perforadora de manita en el grupo a ver chicas dice por aquí juanita suazo hola de dónde eres ah bueno ya se van entendiendo chica linda vivo en morelos rosario gonzález buenas noches disculpe dónde compras o fue mi toalla juanita para que valga la pena el envío haz un pedido regular es mi opinión muy bien chicas luz yanet hola buenas noches la saludo desde ivague colombia muchas gracias rosario gonzález gracias jenny fragua el corazón pequeño jenny ferguaza castillo mis tengo que dejarla porque mañana tengo cita para una valoración de mi cirugía y me voy a las 5 descansa chiquita y gracias por acompañarnos chica linda a qué te refieres con pedido regular si ella se refiere creo y ahí voy de metiche y yo entiendo que si por ejemplo la perforadora te cuesta 100 pesos pero el envío te va a costar 150 pues ya tu perforadora salió en 250 entonces que aproveches y pidas otras cosas para que aunque pagues 500 pesos un ejemplo de material pues ya el envío pues te va a salir en los mismos 150 pero te va a convenir porque adquiriste más cosas y pues de manera individual te saldría más caro pero bueno esa es mi opinión también ¿sale? chica linda alguna recomendación alguna recomendación para lo de tu cirugía no sé de qué te van a operar lo único que te puedo sugerir y recomendar es que estés tranquila que siempre te pongas en las manos de dios así sea una cirugía pequeña o una grande y sobre todo que tengas esa confianza de que todo va a estar mucho mejor que antes pati gamón admiro mucho su trabajo mis y su forma de explicar muchas gracias qué manera de hacerlo tan segura me gusta mucho gracias amiga pati lugo quedó hermoso gracias chica linda hola en ella se suelta muy padre el resultado gracias amiga sandra cruz hermosos jessic jessic hermoso rosemary le quedaron hermosos gracias ave fénix dianis carmona andy meneses dianis carmona corazón pequeño cristina santiago mónica zazueta gracias chica mariana perez buenas noches disculpen si la sanduichera consume mucha luz no mira para empezar no es una sanduichera es una quesadillera pero en el caso de que no la encuentres también te sirve la sanduichera y yo creo chicas que no gasta tanta luz porque a mí no me llegan los recibos tan caros sale yo no sé cuántas ustedes estén acostumbradas a pagar pero a mí mis recibos me llegaban de 500 de 600 bimestrales y a mi verdad me llegan de 250 de 300 pero les voy a sugerir en walmart o ahorrera hay unos focos de la marca great value chicas que dicen este 50 guas les voy a buscar la imagen y dicen que te da luz como de es que no no le sé bien pero traen un color durazno son focos ahorradores y la verdad chicas desde que pusimos esos focos me los recomendó mi papá desde que pusimos esos focos nuestro recibo bajó entonces no he tenido diferencia por la plancha y te voy a decir una cosa mariana pérez yo uso yo uso la sandrichera todo el día chicas y mi pistola está conectada todo el día entonces aparte en esta casa vivimos dos cuatro cinco personas y también todo el día por ejemplo mi hija que vive aquí al lado con el novio bueno no al lado en el cuarto de al lado pues ellos son dos chicas conectando celulares don pedro y yo son dos celulares viene mati conecta celular o tableta las teles están a todo lo que da entonces yo siento que no gastan tanto sale vargas libia dice están hermosos muchas felicidades gracias rosalba gracias por enseñar mis saludos bendiciones felicidades por sus proyectos gracias chicas maria terresa muy hermoso alma delia hola angie cruz mis en cuanto podemos dar el dulcero yo chicas me atrevería a darlo en 120 porque porque yo doy un fucho de 30 centímetros en 230 chicas esto es un dulcero un muñeco y una pluma yo creo que en 120 si me lo van a pagar mis dice jose llegue tarde mis vio mi mensaje no lo he visto jose no lo he visto ahorita lo checamos corazón pequeño estela juárez quedó muy hermoso mis la felicito gracias chica linda julia ramos chica linda lice de carmen emilce jaimes gladys de cortez liliana viga y cuantos dulceros más hará yo creo que por lo menos otros cuatro porque pues con eso vamos a cerrar el año sale y pues ya empezando el primero de enero el primer día de enero vamos a empezar con proyectos para perdón para el 14 de febrero chicas sale entonces cuantos dulceros hará dice por aquí nazi para mí sus clases son muy dinámicas y amenas se me pasa el tiempo súper rápido gracias chicas y aprendo mucho jessica en qué precio se podría dar cada combo bueno ya lo dije más o menos en 120 yo creo que de 100 a 120 está pagable hicimos la cuenta el otro día y nos gastamos como 30 y tantos pesos por dulcero entonces de 100 pesos pues ya le estás ganando y si lo das en 120 pues un poquito más alguien me dijo por aquí yo podría darlo en 150 pues miren qué mejor maria teresa gervasio hasta mañana descansa chiquita irisol me pueden mandar su número de cuenta claro que sí irisol nada más no seas malita mándame un whats o un mensaje de texto pues sí también puede ser de texto o por inbox para mandarte la información correcta lisette el carmen bendiciones gracias berenice saludos muy bonitos sus proyectos chica linda su whatsapp 2226 mi teléfono de bueno mi número de whatsapp ya le contestó mile garcía 2226 63 49 64 muchas gracias mile garcía por tu apoyo galicia isabelis buenas noches que tengan bonita noche descansa berenice martínez saludos bonitos todos galicia corazones camacho qué padres quedaron ahora descansar lisette del carmen ingrid sandoval se lo pediré junto a otros moldes claro que sí chicas muchas gracias por su apoyo maria andrade super bello trabajo es el favorito de mi hijo listo maria a trabajar chica linda lucila de la o yo quiero los moldes de superhéroes superman batman mujer maravilla y hombre araña me espero a que traiga la tarjeta de oxo sí chicas mañana se las paso lucila si quieres mandarme mensaje mañana yo en cuanto tenga la tarjeta te paso el número mile garcía gracias por poner mi whatsapp virma brisuela iris ortiz yo compraré todos los moldes están bellos todos gracias chicas yo quiero los moldes gracias gracias nancy muñoz buenas noches virma brisuela natalia ortiz saludos hija también a ti saludos tía y un abrazo grande virma brisuela consuelito cg berenice martínez magda gonzález leticia margarita una pistola una pregunta la pistola de silicón calienta mucho porque la mía no calienta y tarda en salir el silicón aquí obviamente tarda un poquito una vez que la acabas de aprender pero ya aprendida chicas la verdad es que es una muy buena pistola tiene una temperatura regular ni tan fuerte ni tan pequeña bueno ni tan fuerte ni tan débil y yo creo que despacha muy bien el silicón ok leticia dianis carmona faltó los detalles del cinturón a la fufu pluma exactamente chicas ahorita se los hago pero van a ser igualmente que estos ya no pauso chicas porque ya es tarde que encontré ah si vi tu mensaje jose delgado que bendición dice jose que encontró en prichos las luces que le estaban dando en veinte una serie de luces led pues la estaban dando en cinco pesos al final pero yo ya le había comentado que aquí en puebla no las encontré ningún pricho a las que fui se agotaron yo creo y pues menos las iba a encontrar después lulu martínez pero gracias jose muy hermoso su dulcero y nos vemos hasta mañana pero está divino dice dianis maría pérez gracias mis tiene razón que es adillera pero muchas gracias por responderme de nada nena su emi mi sed hermosos con todo lo que realiza como todo lo que realiza gracias celia morales mis cuantos cuantos moldes va del nuevo es que les digo que ya no lo estoy manejando por cuarteto sino de manera individual pero pues miren empezamos este cuarteto con las vírgenes luego siguieron los enfermeros van dos y luego los dos payasos van cuatro luego continuamos este cuarteto con valiente después con el hombre araña después con la mujer maravilla y superman van otros cuatro entonces este es el primer proyecto de otros cuatro sale o sea que este sería uno y tres más otro cuarteto hasta mañana descansa descansen chicas todas ustedes cuánto es el combo mis cincuenta pesos o cuatro combos por cien cuánto sale el cuarteto disculpen no alcancé a oír cuatro por cien anabel rodríguez qué hermoso gracias sandy meneses buenas noches chica linda mis se le puede seguir transferencias sí chicas de hecho el nuevo número también se van a poder hacer transferencias pero pues yo les voy explicando si alguna duda tienen escríbanme chicas cerramos con el comentario de ana torres chicas me voy porque qué creen que ustedes se van a descansar pero yo voy a hacer siete muñecas de primera comunión no les miento miren ya tengo aquí las caritas siete muñecas de primera comunión y tengo que avanzar lo más que pueda porque además llevan un peinado con puros chinos nada más aquí abajo entonces tengo que cenar algo descansar un poquito y pararme a darle chicas muchas gracias nos vemos mañana selene muy bonitos todos a ver si los hago para regalarlos a mis sobrinos con mucho gusto el miss jaime yo también voy a querer los siguientes moldes de dulceros me pongo en contacto con usted mañana gracias chiquita miss le va a poder seguir haciendo transferencias sí chicas me voy me voy de hecho mañana era mi cita del sat chicas y la voy a tener que cambiar porque si yo no entrego estas muñecas no me las van a pagar las necesitan la persona viene de otro estado las tengo que llegar mañana a fuerzas y me comprometí chicas porque necesito pues entradas ¿sale? nos vemos el día de mañana chicas descansen les mando un beso y gracias por estar aquí gracias por escucharme y por sus palabras motivadoras con lo del desenlace de navidad muchas gracias chicas nos vemos mañana bye